Una vez conocida la convocatoria hecha por la Alcaldía de Barranca Bermeja a un pacto por la vida en la lucha contra la pandemia del COVID-19, se han conocido reacciones desde el sector empresarial en apoyo a la propuesta presentada. Voceros de FENALCO y de PRO Barranca Bermeja así se han manifestado. Desde FENALCO y Barranca Bermeja invitamos a todos nuestros comerciantes, a nuestros afiliados, que nos unamos a este pacto por la vida. Son 12 días con los cuales vamos a tener una concentración más para que entremos en una cultura de respetar las normas de bioseguridad desde nuestros establecimientos, desde nuestras familias y de manera personal. Es una invitación amplia para que apoyemos esta actividad que es por la vida de todos los barranqueños. Desde PRO Barranca Bermeja nos unimos a este pacto por la vida, fomentando el teletrabajo. Vamos a liderar una campaña que promueva la vacunación y lo más importante, el autocuidado, la autoprotección. Invitamos a las distintas empresas, gremios, comunidad en general a que nos unamos a este pacto por la vida. Es momento de cuidarnos y de protegernos mucho más que nunca. El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, ha recordado la importancia de los acuerdos logrados ya con este pacto que inicia este martes y va hasta el próximo 1 de julio. Barranca Bermeja ha adoptado el pacto por la vida. Organizaciones sociales, económicas, religiosas, entre todos y especialmente los ciudadanos, tenemos y debemos cuidarnos. Pero además de eso tenemos normas muy importantes, entre ellas el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, tal y cual venimos trabajando las últimas semanas. Además de eso tenemos, a partir de este martes 29 de junio, pico y cédula, par e impar, correspondiendo al día del calendario. Y finalmente tenemos una limitación a la venta de bebidas alcohólicas que está restringida en Barranca Bermeja con las excepciones de ventas a domicilios en restaurantes y gastrobares. Vale recordar que la diócesis de Barranca Bermeja a través del obispo Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez ha hecho lo propio, suspendiendo los oficios religiosos presenciales en las distintas parroquias del distrito.